Respetable Auditorio El señor Capitán de Navío Armando José Ramírez Guerrero, actual Capitán de Puerto en Nueva Ventura, me ha pedido para ustedes una semblanza de aconteceres relativos al bicentenario de la independencia colombiana, y sobre cuál ha sido la trayectoria y los logros alcanzados al presente por nuestra seguridad marítima. Respondo señalándoles, la batalla naval de Iscander en Marín de 1812 fue la primera por la independencia de Colombia. En ella, para mi mercurio, tomaron parte algunos bonaverenses en la construcción de naves para el combate. Esos nativos nuestros fueron luego sumados de voluntarios en esa contienda, acontecida once años antes de la confrontación entre compatriotas y españoles en el lago de Maracaibo, Venezuela, combate liberado por nuestro egregio almirante José Cludencio Padilla López. Epos bella culminada el 24 de julio de 1823, fecha que exaltamos celebrando en ella el Día de la Armada Nacional Colombiana. Entiendo que ustedes consideran que voy lento, y que así, aunque vuelva a ser italiano, 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 va a montar, poco a poco se llega lejos. De todas maneras, no es bueno ir a la sala, sino que no quiere proyectarse de una vez al infinito. Y aquí, pues trayectoria por la seguridad marítima. Cuando el español descubridor, invasor y conquistador penetró por la bahía de Buenaventura aquel 14 de julio de 1540, hace 479 años, fecha de la fundación de la ciudad por don Pascual de Goyle, él había navegado de continuo más de tres meses en busca de tesoros, y llegó con su tripulación de escasos sesenta hombres, físicamente agotados, sin alimentos ni agua. Al avanzar y llegar al final del interior de la bahía, pudo observar en una de las orillas de la isla, isla que en ese sitio se atraviesa como cortando el paso, la presencia de personas, sinónimo de vida, con lo cual renovó sus fuerzas, pues se sintió salvado. Había llegado a la isla de Cascajal, que contenía escasas viviendas, todas parasíticas, con mucha vegetación en la generalidad de su área. de grandes árboles, habitada por indígenas muanamáes, provenientes de muanamá en el Chocó, quienes fueron nuestros primeros pobladores y ocuparon a Chile, al sur, frente al mar, un espacio a trescientos metros cercano al altozano La Loma, que divide la ciudad en dos, en lo que ahora es la zona A, de la calle Primera con Sexta. Sitio mejor conocido como Barrio San José o San Yu, primer asentamiento humano que tuvo Buenaventura, espacio que por los aconteceres en su área, particularmente por haber sido el hogar del desembarco del fundador, constituye para Buenaventura un patrimonio histórico y cultural. Aquellos habitantes eran hombres y mujeres que lucían totalmente desnudos, algunos adornados en sus cuerpos con orejeras, collares, brazaletes y pulsos de oro, sin justancia que deslumbró a la visita, siendo entonces cuando el invasor exclamó, esta es nuestra Buenaventura. Los Nuanamáes, aquellos indígenas cholos nuestros, pronto invitaron a los españoles la procedencia del oro que ellos lucían y que recogían, al igual que el agua potable, a escasos metros de sus viviendas de la vertiente de la Virgen, cuyas aguas se escurren aún y arrastran oro como antaño desde la loma por el sendero entre las gradas de concreto que hoy allí se dan, alinderadas con el sitio donde estuvo el establecimiento de comercio en Bajara Vallenata, pero también explicaron la existencia de ricos yacimientos de ese metal en los ríos de Raposo a 50 kilómetros y en Anchicayán a 70 kilómetros. Minas, aquellas, y la de Sanyú, que jamás se han agotado y hacia allá supieron guiarlos, siendo que esa nobleza y sumisión del indígena no le mereció piedad al invasor que continuó esclavizándolos y asesinándolos ante cualquier resistencia, principalmente por sus mujeres, al punto de ser corto plazo. Por esas muertes, el español se quedó sin la fuerza laboral que ellos le representaban, mientras que la mezcla de la sangre blanca con la indígena empezó su producción mestiza. El querer alcanzar los mayores recaudos de oro obligó al conquistador a reforzar su grupo trabajador trayendo negros del África, que eran esclavos y esclavas, con lo cual la mezcla se generalizó, pues ahora el blanco procreaba indistintamente con negras o con indígenas. E igual, la promiscuidad se extendió entre negros como indígenas y entre los hijos e hijas de mestizos como de sangos y mulajos por igual. Al cabo de 50 años de atropellos, en 1590, ese habitante indígena de Sanyú se reveló. En una madrugada le prendió fuego a la población y oyó internándose en la selva de la isla para reaparecer en 1600, fundando hacia el oriente, a 600 metros medidos desde Sanyú, un nuevo asentamiento al que se le llamó, como hasta hoy, pueblo nuevo, y que se ubica igualmente al sur, en la zona B de la isla Cascajal de Buenaventura. En 1920, simultáneo a la construcción de nuestro primer malecón, que fue el Muey Arrentizo, las autoridades marítimas de la ciudad consideraron indispensable crear seguridad con señalización a las vías de acceso a la bahía. Y para ello, en 1922, instalaron las primeras seis boyas en Buenaventura que tomaban combustible para su alumbrado del gas extraído de la uña o carbón de piedra, labor a cum efecto fue encargada la planta de gas que tuvimos hasta 1983, hace 36 años, cuando sucedió el cambio para la energía de las boyas, pasando al sistema electrosolar que nos asiste. Y vuelve ese, el de la planta de gas, que fuera abandonado desde entonces, pero cuya estructura aún se conserva fuerte, haciendo parte del barrio fiscal de la Armada, a lo largo a 100 metros del puente Piñal, largo derecho de la ruta, cuando se viaja a Cali, en donde además se agrupan diez casas habitadas por militados. Con ese servicio de gas a las boyas, el puerto garantizó para nuestro progreso hasta 1983, 61 años de seguridad a las naves marineras que recalaron aquí. Y ese inmueble matriz de esa producción, cifra hora al 2019, 95 años de existencia. Sin duda, un valioso, contentivo patrimonio histórico y cultural de la ciudad. El canal de Panamá, dado el servicio en 1914, la conexión férrea de Buenaventura con el interior del país a partir de 1915, y la presencia del muelle Rengifo a partir de 1921, Muelle que transformó a Buenaventura de Puerto Marítimo Natural a Puerto Marítimo Conterminal. Fueron las causas que posibilitaron a gran escala el comercio receptor y exportador de Colombia por el Pacífico. Surgió entonces la imprescindible demanda internacional de seguridad marítima al puerto. Era necesario dotar su bahía de rara abierta, integrada por 33 kilómetros de extensión, 2.500 metros de ancho y entre 350 y 400 metros de amplitud en su canal de acceso, con profundidades de 9.5 metros en marea baja y de 12 metros en marea alta, con faros y boyas indicados desde su ruta más segura, siendo en 1922 cuando le fueron instaladas las primeras 6 boyas al camino en el gobierno del ingeniero y presidente Peronel Espina Vázquez. Los faros y las boyas son señales luminosas que deben ser permanentes. En un principio, entre nosotros, todas las luces eran de color blanco. Desde la IABA, International Association, los Marine Apes to Navigation and IHOS Authorities, Sólo los faros señalan con luz blanca. Las boyas que de 6 al comienzo en Buenaventura, ahora suman 39, son ubicadas proporcionalmente a lo largo de la bahía. A la primera se le llama boya de mar y es octagonal, pintada, alternando cada cuatro boyas en rojo y blanco, proyectando su luz blanca al doge en su intensidad de las otras, indicando al inicio de la zona señalada, la bahía. Las demás van en paralelo de dos en dos. Al entrar, imaginariamente, la bahía tiene dos carriles, y como en las carreteras del país, las naves marineras deben circular por su derecha. A ese lado, las boyas son pintadas de rojo e iluminan con ese color, mientras que las de la izquierda guían para la salida y son de color verde, y verde es su rayo de luz. Cada boya pesa tres y media toneladas. Cada una mueve cinco metros de altura. La mitad de la boya aflora sobre el agua y el saldo queda sumergido. Un peso muerto de tres y media toneladas las ancla al fondo, mediante una cadena de hierro, tres veces más larga que la profundidad, facilitando así flexibilidad a las boyas ante el embate de las olas. Hay boyas construidas en hierro y de plástico. Su cuerpo es de dos metros de diámetro. Son huecas de paredes resistentes y son selladas. Los cuales le proporciona flotabilidad. La costa de Buenaventura con área lineal total de 230 kilómetros, comprende 80 kilómetros al norte hasta bocas del río San Juan, y de 150 kilómetros hasta los monglares en bocas del río Naya, mientras que la autonomía del capitán de Puerto de Buenaventura tiene jurisdicción lineal total de 285 kilómetros, comprendidos entre 215 kilómetros al norte en Cabo Corrientes y de 70 kilómetros al sur, Bocas del río Naya, en la costa del Pacífico Colombiano. La hermana nacional nació con la independencia, siendo presidente de la Junta Suprema de Cartagena, el aristocrático abogado José María García de Toledo, quien mediante decreto del 17 de septiembre de 1810 creó la Comandancia General de Marina, bajo el mando del señor capitán de navío Juan Neponuceno Slava, hijo del virrey Sebastián Slava. El 28 de julio de 1822, el general Francisco José de Pabla Santander de Omaña, creó la escuela náptica, la cual desapareció tiempo después, junto con sus buques de guerra y sus marinos. En 1907, el general Rafael Reyes Prieto creó la escuela naval a través del Decreto 783 del 6 de julio, la cual fue clausurada por el general y presidente Ramón González Valencia, el 28 de diciembre de 1909. El conflicto con el Perú en 1932 hizo reaparecer la Marina. Se adquirieron buques y en 1934 se fundó la Escuela de Grumetes en Boca Grande. En 1935 se fundó la Escuela de Cadetes en Cartagena y la Escuela Naval para las Suboficiales en Barranquilla, las cuales hoy continúan su labor de formar los hombres y mujeres de mar al servicio de la patria. A raíz de esa guerra que imprevistamente inició Perú contra Colombia el 1 de septiembre de 1932, invadiéndola por el trapezo amazónico en los puertos de Leticia y Tarapacá, para claudicar en su arremetida cuatro meses más tarde ante la realidad de Colombia con sus tropas al manto del general careño Alfredo Vázquez Cobo, cuando ante el hecho fueron sumadas al contingente las motonaves El Génico y el ARC Andagoya obligando al invasor a retirarse y a la firma del pactado de no agresión Enría de Janeiro. Entre esas obras de prevención contra ataques que dispuso el presidente abogado Enrique Olalla Herrera, fueron creados para Buenaventura el Fuerte La Colorada, así llamado por el color rojizo de sus áreas, y el de punta de soldado, ambos en cercanías al palinario Bazano, y se fijaron seis cañones en cuatro puntos estratégicos de la ciudad. Un punto, sobre la loma de la carrera sexta con primera, frente a la emisora Cascajal Estéreo o RCN de hoy, que miraba hacia la bahía, por lo cual al sitio por mucho tiempo se le llamó calle o barrio al cañón. Un segundo punto, otro cañón, sobre el altozano en donde hoy se apoyan las rampas de acceso a supertiendas olímpicas, adyacente al edificio del café, apuntando igualmente hacia la bahía. Un tercer punto, dos cañones más, sobre la loma del barrio Viento Libre, en donde desde 1954 queda la parroquia del Sagrado Corazón, que custodiaban apuntando hacia el norte la retaguardia de la isla. Y el cuarto punto, otros dos cañones, sobre la loma en los predios que desde 1977 hoy ocupa nuestro Hospital Regional Departamental, los cuales también cubriendo retaguardia, apuntaban hacia el norte de la isla labor de protección cumplida por el segundo jefe militar general tumaqueño, Roberto Payam. Pero la obra más impactante fue la construcción de una base naval para hidroaviones en la isla vecina a la de Cascajal, que se ubica cruzando la bahía a cinco minutos en lancha a motor desde el terminal marítimo conocida como Isla Naval, obra realizada por la empresa estadounidense Raymond Concrete Pile Company, bajo la supervisión en su calidad de ingeniero del capitán comandante Gustavo Rojas Pinilla, quien en 1953 llegaría teniente general y presidente colombiano, equipándola de cuarteles, hangares, piscinas, canchas deportivas, enfermería, capilla, etc. Y allí, además de los galpones para hidroaviones de la Armada, hubo espacio para otras naves. Primero, para las de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, Escapta, y luego para naves Catarina, que asumieron su papel de transporte civil cuando los alemanes de Escapta desaparecieron en razón de la Segunda Guerra Mundial de 1939, época cuando a la vez se establecieron sobre la isla de Casca, instalaciones administrativas militares en las llamadas casas fiscales del barrio Las Mercedes, que el Ministerio de Obras Públicas levantó en 1930 a través de la Raymond Concrete Pile Company para los Ferrocarriles Nacionales del Cauca, empresa que aquí administraba la actividad portuaria y que en el proceso nominalmente pasó a llamarse Ferrocarril Nacional del Pacífico hasta 1953. En esas áreas, el mando naval nacional determinó crear entre el 2001 y el 2007 edificaciones multifamiliares en seis y cinco pisos para oficiales llamados La Popa y Estribor, más otro edificio en cuatro pisos para suboficiales llamados La Proa, como también un hospital o sanidad militar de nivel 12. A esa base para hidroaviones en 1935 se le halló el nombre de Germán Olano Moreno, personaje que en 1924 fundó en su natal Medellín el Club Campestre. En 1927 en Nueva York fundó la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Cuando en 1932 Perú atacó a Colombia, Germán Olano era cónsul general de Colombia en Nueva York, habiendo sido desde su cargo eficaz en la compra de buques, aviones, armamentos, municiones, etc. En Pensacola, Estados Unidos, Germán Olano aprobó estudios especiales en organización aérea militar. Era subteniente, piloto, ingeniero y director de aviación. Al morir, Germán Olano, en 1935, tenía 33 años de edad. Entonces le fue conferido el rango póstumo de capitán. Por ello, y en su honor, se le llama base aérea capitán Germán Olano, a la de palanquero y base naval para hidroaviones Germán Olano, a la de Buenaventura, siendo esta última base el actual centro operativo del Comando de Guardacostas, un inmueble patrimonio histórico y cultural de la ciudad que al presente 2019 acumula 87 años de nobles servicios al Pacífico. En 1950 estalló la guerra contra las dos Coreas, la del Norte y la del Sur. Colombia viajó al sureste asiático con el fin de repeler la invasión de Corea del Norte, a portando al combate la fracata Almirante Padilla, comandada por 180 tripulantes, más el Batallón Colombia, que era un contingente de 1.060 voluntarios, quienes el 21 de mayo de 1951, ubicados sobre las áreas del Parque Francisco Javier Cisneros Correa de Buenaventura, se prepararon para abordar la nave estadounidense Aiken Victory, especializada en el transporte de tropas y Zapara en ella. Después, se sumarían al combate por Colombia otras naves de guerra, primero la Capitán Tom, luego la Capitán Brian. Al final, Colombia se cubrió de gloria. Nuestros soldados fueron masivamente condecorados por guisarros en la contienda, habiendo ofrendado en ese conflicto internacional de Corea 131 muertos, 428 heridos, 60 desaparecidos y 28 prisioneros canjeados cuando ya hubo la paz. A partir del mes de abril de 1944, la Armada Nacional estableció un apostadero naval en Buenaventura, ubicado en el segundo piso de las dependencias del edificio departamental, inmueble reconstruido durante la gobernación del abogado Carlos Huygensal de 1995, hoy reconocido como edificio de rentas frente al centro administrativo distrital, para finalmente establecerse en áreas del barrio Las Mercedes, donde operó el batallón de infantería de marina número 2 de apoyo para el combate. La seguridad de Buenaventura es compartida. La Fuerza Naval del Pacífico abarca 1.300 kilómetros de coste en el Pacífico, con jurisdicción de 20 kilómetros a su interior y hasta de 10 kilómetros más adentro, al combinar acciones con la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional. Un cubrimiento total de 39.000 kilómetros cuadrados, que supera en más del 80% el área total departamental en el fallo, desde los límites con Panamá hasta Candelía de la Mar, en Tumaco, en la frontera con Ecuador, comprendiendo en el área de norte a sur, cuatro departamentos, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, que agrupan 108 corregimientos de 16 municipios. Igualmente aportan seguridad la Segunda Brigada Federal de Infantería de Marina, el Comando Operativo de la Policía Nacional de Buenaventura y la Capitanía de Puerto, hoy a cargo del Capitán de Navío Armando José Ramírez Guerrero. Además, cuenta con el aporte de entidades de socorro, como el Comité Local de Prevención y Atención de Desastre, Propatra, el Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana, compartiendo la responsabilidad de prevenir y atender las calamidades y desastres que se puedan presentar. El 8 de agosto de 1956 llegó a Buenaventura una compañía de la Infantería de Marina al mando del Capitán Pedro González Ortiz, que se instaló en la Base Naval de Buenaventura, dando vida a lo que hoy es el Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina número 8, ocupando primero las dependencias de la Base Naval para Hidroaviones Germán Molano. Luego, la Infantería de Marina pasó al Batallón Codazzi de la 3ª Brigada del Ejército en Cali, siendo establecida entonces la Base Naval de Buenaventura y crear en ella el Centro de Instrucciones de Infantería de Marina, el cual abrió labores el 2 de febrero de 1958 hasta 1964, cuando recibió traslado a Coveñas en Sucre. El 2 de diciembre de 1966, procedente de Buenaventura, Tumaco recibió en la finca La Florinda, adyacente al aeropuerto, al buque ARC Andagoya, con 46 efectivos. A partir del día siguiente, fue oficializado allí el Acostaero Naval número 12. El 1 de junio de 1970, la Base Naval de Buenaventura fue reforzada por personal de Infantería de Marina procedente de Cartagena y por personal de la 3ª Brigada del Ejército procedente de Santiago de Cali para el control de orden público en la zona, asumiendo el mando el señor Brigadier General de Infantería de Marina, Mario Mejía Aramí. El 7 de febrero de 1977, el comando dispuso la creación del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina número 2 en Tumaco, trasladando el personal adscrito a la finca La Florinda a las instalaciones de Ecopetrol en la isla El Morro. Pero desde 1981, el mismo Batallón de Infantería de Marina quedó compuesto de mando en Tumaco y le fueron creadas dos compañías, una en Buenaventura y otra en Bahía Solano, en El Chocó. En 1983, Ecopetrol cedió por contrato al Ministerio de Defensa en el lapso de 99 años sus instalaciones en la isla El Morro de Tumaco. El 7 de agosto de 1985, la Base Naval de Buenaventura recibió la primera de las visitas del señor Presidente de la República, abogado Belisario Betancur Cuartas, quien como gestor viajó para dar inicio a la construcción de la Base Naval de la Bahía Málaga en jurisdicción de Buenaventura, por parte de la firma sueca de la Armerac-Bectón-Barton-Bartigar, más conocida como la ABB. La base fue entregada en operatividad oficial el 23 de julio de 1989 y allí, luego de 20 años, hace 10 años, el 24 de julio de 2009, durante los actos de conmemoración de los 186 años de la Armada Nacional, el presidente abogado Álvaro Uribe Vélez exaltó estas memorias calificando a la base como el gran centro alrededor del cual gira la política de seguridad en el Pacífico e impuso al señor expresidente Belisario Betancur Cuarta la máxima condecoración de la Armada, la orden almirante Padilla. Sea de señalar entre los militares de reserva que han aportado sus servicios y comparten su residencia en Buenaventura, a cuatro, con algo especial. Primero, al capitán de Navío Ernesto Hernández Palomino, nativo de Giratoco, Dinamarca, quien por más de dos años, hasta 1979, ejerció el cargo de comandante de la Fuerza Naval del Pacífico y quien por más de tres años, hasta enero de 1994, también ejerciera la Capitanía de Puerto en Buenaventura. Segundo, el capitán de Fragata, Miguel Antonio Caroniño, nativo de Duitamo, Boyacá, quien por más de tres años, hasta 1987, ejerció el cargo de comandante de la Fuerza Naval del Pacífico y quien acucioso marcó noblemente la ciudad el 10 de octubre de 1986 al gestionar y lograr para Buenaventura una estatua de cuerpo entero y de amplio pedestal del insignia almirante José Tudencio Padilla López, así como la aceptación de la alcaldesa local abogada Marina Parango Rivas para ubicarla inmersa en el Parque Francisco Javier Cisneros Correa, constructor del ferrocarril entre Buenaventura y Cali, hasta hoy, la principal obra de desarrollo para la ciudad. Parque, merecidamente creado en 1938, a pedido del presidente Alfonso López Pumarejo, exaltando los méritos del ingeniero Cisneros, hoy, desde el 2015, ignorado, desdibujado por la administración distrital, sufrido con la vanidad de titularlo Boulevard, que nada reverencia ni referencia nuestra historia. Tercero, al coronel Héctor Manuel Aguas Hurtado, bonaverencia, adscrito en servicio por tres años, a la segunda brigada de Infantería y Marina de Buenaventura y por tres años más, hasta el 2009, comandante de la misma entidad, ahora en el servicio civil, en el accio de seis años, entre el 2006 y el 2019, desempeña aquí, en su lugar mental, el cargo de jefe de seguridad ante el puerto de Aguadulce, el más promisorio entre los que componen el nodo portuario de desarrollo para Buenaventura. Y el cuarto, el coronel Carlos Mario Díaz Díaz, oriundo de Copacabana, Antioquia, quien entre el 2014 y el 2016, es recio en la plaza como comandante de la segunda brigada de Infantería y Marina y quien desde entonces, en su vida civil, es el gerente de seguridad industrial de la sociedad portuaria aquí en Buenaventura. Que Dios bendiga y salve siempre nuestra patria, Colombia. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo sí voy a dar la exposición parada por tener nunca indicarles las imágenes que traje. Primero que todo, yo no soy un historiador de carrera, no soy un académico, sino una apasionada de la historia. ¿Cómo llegué a este cuento? Pues le voy a dar una pequeña muestra. Yo soy un miniaturista escala, en mi caso libre yo he armado parquitos, avioncitos, soldaditos, desde la edad, desde los 12 años. Un pasatiempo que fue transmitido por mi padre, que vino de la Segunda Guerra Mundial. El durante la Segunda Guerra Mundial tallaba, avioncitos en madera y lavatitos en madera. Obviamente en nuestra época moderna, contamos con plástico y métodos más precisos que acabado de las miniaturas. Luego de un tiempo de irlas armando, en mi época no había mucha información sobre nuestra historia militar. Entonces, empecé a desarrollar investigaciones, tanto en el ejército, de la Fuerza Aérea y del Armado, logrando poco a poco ir acumulando un gran rompecabezas histórico. Después, más adelante, cuando fui mayor, pues ya estoy físico, pero un poco mayor, me llamó mucho la atención y me preocupó con los jóvenes que se han ido olvidando poco a poco nuestra propia historia y nuestros orígenes. Un ejemplo. Hace unos años fui a un colegio donde estaban reunidos más o menos un centenar de niños entre los 8 y los 15 años y les hice una pregunta. Estaba dando una exhibición, una historia porque una vez soy bilateralista, coleccionista de miniaturas, y me llamó la atención que hice la pregunta entre los 100 muchachos de que ustedes quién sabe hablarme algo de Simón Bolívar. Ustedes me creen que solo 5 bracitos levantaron la mano y de los 5 solo uno me pudo hablar de Bolívar. Y yo cogí en ese entonces que estaba de moda Hanna Montana, si ustedes se acuerdan, esa gran cantante americana, yo les pregunté quién era Hanna Montana todos los 100 bracitos levantaron el brazo. Niños levantaron el brazo. Eso me preocupó mucho y con los profesores de historia yo les dije, estamos perdiendo identidad nacional. Estamos olvidando de dónde venimos. Estamos olvidando nuestros antepasados. Es como si olvidáramos quiénes fueran nuestros padres, no conociéramos nada de nuestros tíos, de nuestros hermanos. Entonces, eso me motivó a desarrollar más, pero la historia más por imágenes. Porque una imagen vale mil palabras. Y así poderle llegar a una población joven o una población que no domina el tema histórico como lo domina el profesor o como he empezado a dominarlo yo. Bueno, he tenido el honor de que la gerente del Banco de la República, el personal del Banco de la República, me invitaron porque me hicieron una pregunta. ¿Queremos dar alguna charla sobre el tema del bicentenario de la batalla? Ojo, estamos celebrando en este año el bicentenario de la batalla de Boyacá, no el bicentenario de la República e Independencia. Eso fue hace diez años. ¿Ya? Y hemos buscado algo del Pacífico para correlacionarlo con este evento. Y no hemos encontrado mucho. Yo dije, no, el Pacífico tiene muchas cositas. Lo que pasa es que no las han difundido tanto porque nuestra historia ha sido manipulada generalmente por historiadores de Bogotá y Cartagena. Entonces, empecé a desarrollar dos temitas que traigo hoy a colación. Primero, les voy a indicar un poquito del tema del modelismo a escala. Mis colegas, soy teniente de navío de la hermana oficial de profesionales de la receta activa del COAMI de la Fuerza Naval del Pacífico en Cali. Pues, obviamente, yo aquí traje un poquito de explicaciones de las embarcaciones de la independencia, pero yo creo que ustedes me enseñan a mí sobre marinería y no yo a ustedes. Pero estoy seguro que muchos de ustedes, si no la totalidad, desconocen la clasificación de los tipos de embarcaciones utilizadas en la independencia. ¿Ya? Podrán conocer mucho navegación, podrán conocer mucho marinería, pero estoy seguro si les pregunto un tema en la clasificación de las embarcaciones durante la independencia. No la van a saber muy bien. Entonces, hago una pequeña insertación. Después hablaremos de dos temas. Batalla de Escuande y Rosa de los Andes. Es un hombre sentimental, romántico, pero podrán ver que fue una poderosa e importante máquina bélica de gran importancia en la liberación de la costa del Pacífico. Bueno, entonces, rápidamente vamos mostrando las imágenes. Esto es lo que yo hago. Bien. Muchos de ustedes conocen la LSU Bayotria. Acabada de dar de retirada. Sigue. A ver. Esta las hago yo. El nuevo submarino intrépido de los que acabaron de llegar de Alemania. ¿Sí? Los tipos 206A, en reemplazo de los anteriores. Sigue. ¿Alguien sabe reconocer? Especialmente la Infantería Marina. Los PDR que estaban en el Magdalena. Veteranas de la Guerra de Vietnam. Sigue. Este buque gloria lo ven ahí grande. Es de este tamaño. En escala 1.700. Sigamos. Esta es una flechera. Fíjense bien más la composición. Porque ahora más adelante que hablaré de las unidades utilizadas durante la campaña libertadora, las unidades navales. Esta es una de nuestras principales tipos de embarcación. Digamos. Una coleta. Una fragata con la bandera de Carpagena durante el sitio de Pablo Morillo. Digamos. Ese es otro tema. Un bergantín. Sigamos. Y diversos tipos de embarcaciones. Remolcadores. Otros cruceros. Otros remolcadores. Remolcador de río. Y miniaturas del Ejército Nacional. También reproduzco vehículos de nuestro ejército. Sigamos. Aviones. Fuerza aérea. Obviamente ahí tengo aviación de la Segunda Guerra Mundial. De Italia, Segunda Guerra Mundial. Sigamos. Esta es una maqueta. A ver. Les informo. En este momentico. Si tienen la oportunidad de ir a Cali. En el Colombo Americano del Norte. En la avenida. Cerca de la avenida Sexta. Estoy exhibiendo junto con la Embajada de los Estados Unidos. Y el Colombo Americano. Toda una serie de maquetas. Y miniaturas. Con motivo del Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Es decir. El desarrollo del uniforme. El desarrollo del uniforme. Muchos de ustedes oficiales. No saben cómo han llegado lo que ustedes están portando hoy en día. Entonces. Allí está el desarrollo del uniforme desde la época de la conquista hasta la independencia. Y hay una gran maqueta que nos mostraré ahora en la batalla de Boyacá. Porque la mayoría de ustedes no saben realmente cómo se desarrolló la batalla. Y cuáles fueron sus consecuencias y cómo se vio. Sigamos. Pero esos son otros temas. Sigan. Un castillo. Este es el castillo Matanzas en la Florida. Sigamos. Estas son las miniaturas que le hablaba de uniformes. Sigamos. Aunque hay varias horas. No me pongo a extenderles. A explicarles todos los detalles. Los grados. Los grados. Todo. Cómo fue. Porque mejor dicho. Me sacan esta noche a la medianoche. Sigan. Esto de Cartagena. Artillería. Sigamos. Esto está en la exhibición allá en el Colombo Americano. Si tienen la oportunidad de ir y mirarlo. Imágenes. Aquí hicimos una reproducción con niños. Cuando se hizo con la embajada de España en el Bicentenario del Cristo Independencia. Esta es la maqueta de la batalla de Boyacá. Tiene 2 metros por 1.20. En donde se ha hecho una gran investigación sobre los tipos de unidades utilizadas durante ese combate. Sigamos. Aquí el famoso puente. El río Lorenzo Colatoso porque la mayoría cree que el río era cristalinito y bonito. No. Estábamos en una época invernal. Entonces se hizo investigaciones con los del INSIVA, los arqueólogos del INSIVA. Gracias. Listo. Ese es más o menos el cuento de por qué estoy aquí paradito con ustedes. A ver. Tipos de embarcaciones de la independencia. La estoy hablando porque cuando tanto el profesor como mi persona hablemos de este cuándo. Aquí no se trata generalmente. Sí, unos veleros. Sí, unas embarcaciones. Pero qué tipo de embarcaciones. Cuando hablemos de la Rosa de los Andes, qué tipo de embarcaciones en nuestras costas. Entonces, embarcaciones de la independencia. A ver. También la haré rápidamente para. No, hombre. Y además yo aquí no les voy a explicar a ustedes de los aparejos y todo porque creo que ustedes me dan lección a mí. Bueno, como yo he preparado esto para un público en general que no es que domine la marinería como la dominamos nosotros. Ya. 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 Yo sé generalmente inicio dando un breve recuerdo de los aparejos. Yo ahora no voy a poner a darle una clase de marinería pero generalmente a las personas. Les explico los mástiles, el palo trinquete el primero, el mayor, el segundo, palo mesana tercero, sobre el pauprés. Y el tipo de velambre yo no voy a poner a que foque, betifoque, balofoque, que no hay que. No. Simplemente los delanteros, los triángulos son los foques. Ve las cuadras. Sí. La cangreja que es esta semi rectangular y la escandalosa que hay arriba. Sigamos. Aquí les explico a las personas más o menos el tipo de velambre. Sigamos. Esta es la vela latina, muy típica de nuestras embarcaciones. Esto es una herencia europea árabe. Sigamos. Y finalmente aquí hoy otra explicación. Esto para la introducción a los muchachos y ellos puedan entender cuando yo hable de mesana, de la cuadra, de la latina, de la oprés, porque si no se me enreda. Porque con este aparejo, con esta diferenciación de esto, nos vamos a dar cuenta de la categoría, junto con el tonelaje y el tipo de armamento, qué nivel de embarcación van a ser. Sigamos. Bueno. Aquí hago un alto. Durante la independencia, se utiliza mucho en los libros y cuando ustedes escuchan a los historiadores, flotas sutiles. La palabra sutil es muy importante a través de todo el proceso de independencia. ¿Por qué se llama sutil y es donde se originó ese nombre? ¿Alguien me lo puede decir? Que ese nombre surge en la época de la invasión de la conquista de México por parte de Cortés. Cuando llega a México, él destruye toda la flota o la que venía para evitar decepciones y para evitar que alguien cambiara de vida cuando empieza su campaña de conquista en México. Cuando llega al lago de México, donde está Tenochtitlán, la capital azteca, él construye con la madera allá pequeñas embarcaciones y la llama mi flota sutil, proveniente del latín suter, diminuto. ¿Ya? Entonces, deben entender que durante toda la campaña de la independencia nosotros no tuvimos grandes embarcaciones, grandes combates como Trafalgar, ¿correcto? O como grandes otras batallas. Todas nuestras batallas fueron con embarcaciones ligeras, en esteros, en canales, en aguas poco profundas y no en alta mar. Entonces, de ahí viene la palabra sutil, pequeñas embarcaciones de bajo costo, rápidas de manejo, podían ingresar en cualquier fondal, ¿ya? Y tenían algo muy, muy romántico, el abordaje. Nace una nueva clase de oficiales, provenientes del almirante Nelson. El abordaje era el máximo honor que se tenía en esa época. Y tenía también un fin de botín y económico, que con el abordaje venían los premios, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una clasificación rápida. La flota sutil va desde la goleta hacia abajo y después siguen las otras, la corbeta y la fragata, que ya tienen un tonelaje mayor. Rápidamente, una barcaza, para poderse, para poderse desplazar, necesita de pérticas. Se utilizaba para bajar mercancía o transportar tropas entre la embarcación y los puertos, digamos. Esta famosa es bongo, bongo una embarcación muy conocida, hecha de un solo tronco tallada y que tenía un castillo para protegerse de las inclemencias del tiempo. Y también muchas veces se le ponía una vela, una vela mesana o una vela latina, pero generalmente era con pérticas, digamos. Bongo de magdalena, esta ya está otra, sigamos. Balandra. Balandra ya tiene un puente y tiene un palo mayor, ¿sí? Con una vela, con una cangreja y un poco adelante. Muchas veces le ponían a dividir una vela cuadra, podía tener 20, 30 toneladas, 2, 3 cañones servidas más para protección de puerto. Sigamos. Balandra, sigamos. Lancha cañonera, otra unidad muy conocida en nuestra independencia para proteger puertos. Lancha era más o menos una balandra, se le colocaba un cañón de 24 libras. Los cañones en esa época se dividían por el peso de la bala, 24 libras, 18, 16, 4, 8 eran los más comunes. Sigamos. Aquí una lancha cañonera con 24 libras, española. La falúa, la falúa, faluche o falca, eran las que se construían por aquí en nuestro territorio de Buenaventura. Generalmente, pequeñas embarcaciones, tenían dos palos, un mayor y un trinquete con velas latinas, digamos. Paluche, paluche esas fueron utilizadas por, ahora veremos en la pantalla, es cuando tenían el trinquete hacia adelante caído. Aquí lo tienen al estilo español, pero generalmente el nuestro era recto. Sí, en el palo de atrás, ahora se muerde en el mes. Sí, sigamos. Paluche, paluche. La flechera, la que les mostré a ustedes en la miniatura. La principal embarcación nuestra, producida por nosotros, inclusive hasta los años 60, en la costa norte. Tenía las tres técnicas, africano en suquilla, perdón, americano en suquilla, africano en el casco y los aparejos eran técnicas europeas. Sigamos. Pailebote, es una goleta pequeña, muy elegante, con dos palos, dos de las cangrejas y foques. Sigamos. Sigamos. Goleta, típica, por su punta, estilo de muy afilada, muy elegante, muy corta y rápida, correcto, con dos mástiles. Sigamos. Sigamos. Goleta. Bergantín. Bergantín ya aquí entramos, ¿sí? En las embarcaciones, correcto. Más consistentes, más pesadas, utilizadas durante la independencia, aquí vemos el Leandro, donde por primera vez ustedes sabrán, se hizo nuestro pabellón nacional, ¿ya? Con el amigo Miranda. ¿Alguien me sabe decir de dónde provienen los tres colores de la bandera de nuestro país? Sí, pero ¿de dónde sacó los tres colorcitos? ¿Y Nuno? La riqueza de nuestro suelo, sangre derramada por nuestro cerdo y el azul de nuestro parámetro. Eso es lo que nos enseñan a todos en el colegio. Pero la realidad es de dónde proviene el color. Porque Miranda en ese entonces no tenía ese romanticismo porque aún no habíamos derramado sangre, aún no sabíamos qué riqueza teníamos. Producto de un amante de amor. Virginia Hall, una bella rubia inglesa. Cabello rubio, ojos azules, labios rojos. Miranda era un tan y era muy conquistador. Entonces él quiso hacer homenaje a la belleza y por eso trajo esos colores. De Rusia, usted no está totalmente equivocado. Él era amante de Catalina de Rusia. También tuvo sus enredos y la dama también tenía más o menos de dos colorcitos. Como pueden ver, muchas muchas anécdotas de nuestra historia provienen de situaciones muy personales y muy pequeñas. Acuérdense, la historia es una acumulación de anécdotas, de vivencia. Le van sumando y va creciendo la historia. Ya. Bergantín, sigamos. Dos palos. Bergantín. Y vamos rematando con la corbeta que ya tiene paredes de fragata, ya tiene tres mástiles. Sigamos. Corbeta. Y remata en el mayor, sigamos, en la más pesada, las fragatas. Las fragatas fueron las amas y señoras de los mares. Debo aclararles para que sepan al que les interesa en las embarcaciones antiguas. El gran navío de 100 cañones, de 90 cañones y todo, desaparece con la batalla de Trafalgar. Es muy pesado y viene el reino de las fragatas que tienen el mismo aparejo. Aparejo son los mástiles y las velas, más o menos con 40, 50 cañones, 1.200 toneladas. Son rápidas, tienen un poder de fuego como los navíos. Esto es más o menos las embarcaciones para que ahora puedan entender lo que vamos a hablar del profesorito, del tema de Escuandé y el tema de la prosa de los ángeles. Entonces, usted me dirá cómo hablamos de Escuandé. Hay que darle su producción y todo y yo tengo unas imágenes y las voy mostrando. Los puertos en la independencia. La batalla de Escuandé en Nariño en 1812 fue 11 años antes que la batalla que se libró en 1823 en el agua de Marcaipa, liderada por el igrejo almirante colombiano José de Prudencia Padilla López. Ambas fueron épicas, pero la de 1812 en agua del río Escuandé del Pacífico colombiano fue la primera. Traigo ante ustedes un verso más directo y amplio de cómo fueron las cosas de aquella época de nuestra historia y un sesgo referente que implica Buenaventura en ese honor. Fue un combate entre valientes valletaucanos comandados por el capitán santafereño José Ignacio Rodríguez e infantes y tripulación de la Marina Española al mando del capitán del avión Ramón Padre. Este último iba acompañado por Miguel Tascón y Rosicle de puesto gobernador de la provincia de Popayán quien hacía diez meses había sido derrotado por el ejército de la ciudad confederada del Valle del Cauca en la batalla del Bajo Paracé. El sitio de combate se ubica en la desembocadura del río Ispandé en el extremo norrioriental de la costa del departamento de la Marina. Santa Bárbara de Ispandé dista 550 kilómetros del San Juan de Pasto capital de ese departamento. La escuadra española partió desde Tumango hacia el norte bordeando la costa en busca del delta de aquel río. Estaba compuesta por el bregantín San Antonio de Morreño armado con cañones de 8 libras la lancha cañonera La Justicia forrada con un blindaje de cobre armada con un cañón de 24 libras y dos cañones de 2 libras reforzados. Adicionalmente llevaba dos botes armados con dos cañones pederos de 2 libras cada uno y dos seigos acompañados de 3 lanchas pequeñas. A la armada española de Tascón la acompañaban 200 infantes con sus respectivos oficiales. El gobernador sabía por informes de inteligencia que los insurgentes valletocanos comandados por José Ignacio Rodríguez habían construido algunas embarcaciones en Buenaventura donde algunos trabajadores ponabrienses se sumaron para el combate y ahora ellos por igual se encontraban al acecho cerca del estero de tapaje aguas arriba del río en espera del escuadro español. Santa Bárbara llamada a sí mismo Escuandé es un municipio colombiano del departamento de Nariño cuya cabecera municipal siente el nombre de Santa Bárbara Escuandé y dista 550 kilómetros de San Juan de Pacto capital de ese departamento tiene un área territorial de 1.232 kilómetros cuadrados más del doble que Cali temperatura de 27 grados y su edilicio es Iscuandé limita al norte con el océano pacífico al oriente con el municipio de Guapi del Cauca al sur y al occidente con el municipio del Charco Iscuandé fue fundado por Francisco de Parada en 1600 entonces un poblado de 300 habitantes que fue elevado a la categoría del municipio el 20 de diciembre de 1960 166 dice el reconocido escritor y historiador Alberto Silvio Escarpeta de la Academia de Historia del Valle en artículo de septiembre del 2013 que cuenta la leyenda que en alguna parte del río cerca de la Bocana de Iscuandé entre los infinitos brazos de los mondiales sucedió una batalla trascendental una batalla protagonizada por gigantes embarcaciones españolas repleta de poderosos cañones contra pequeños navíos patriotas tripulados por guerreros ambientes de gloria un enfrentamiento que dejó cicatrices en las venas del río pero que llenó de grandeza al pueblo en ese entonces punto neurálgico del comercio de oro de los españoles en el Pacífico colombiano este es el relato que durante las generaciones se ha contado en Santa Bárbara la escondena viña pequeño poblado que hoy suma un poco más de 15.000 habitantes bordeando un río enquistado y las entrañas de la manigua del litoral pacífico por eso por el legado de la traición oral y el misticismo con el que se pensaba el relato de generación en generación la historia ha estado siempre más cercana a lo mágico y a lo terrenal en las encharcadas y enverradas calles del pueblo de siempre calientes de pavimento todo el mundo ha escuchado sobre la batalla hasta el río esconder pero muy pocos son los que saben que esa historia más que ser una invención de los abuelos para entretener a sus nietos en la noche de silencioso arrullo a un día del río es la crónica el hecho real de la primera batalla navarra que se dio por la independencia de Colombia los ánimos estaban callados pues 10 meses antes el 28 de marzo de 1811 el ejército patriota de las ciudades confederadas Cali, Toro Buga Cartago y Anselmo habían derrotado a las tropas españolas en la batalla del bajo palacén donde fue puesto en fuga el español Miguel Tacón y Rosique entonces gobernador de Pucayán quien también iba en los navios españoles que se encontrarían en Isfandé con los patriotas el choque bélico de aquel encuentro fue esa tarde la armada patriota conformada por 190 hombres equipados con lanzas de chontas de punta labrada a manchete y algunos fusiles más unos cuantos barcos y un cañón viejo incitaba a punta de madrazos a los navegantes españoles a perseguirlos por los esteros de esconder río arriba los españoles cayeron en el plano se internaron en el río y cuando en la noche bajó la marea aparecieron promotorios de arena de la baja mar encallaron y sus señores quedaron sin ángulo de tiro en la madrugada del 29 de enero de 1812 cuando el intenso calor de litoral y la húmeda salmueva del aire se había disipado los patriotas al mando del capitán José Ignacio Rodríguez asaltaron al pergantín y justiciaron a los señores unos pocos que se sacaron se internaron en la selva otros quedaron gravemente heridos de una cifra aún más pequeña logró escapar al ataque entre quienes se encontraban Miguel Tacón y Rocique el parte de victoria estaba en el puerto de Santa Barba de cuando el 31 de enero de 1812 por el capitán Ignacio Rodríguez al general José María Cabal vicepresidente de la Junta de Gobierno de la provincia de Popayá es un conmovedor documento testimonial incontrovertible de la ofrenda vallocaucana a la causa libertadora del país y dice comenzamos el fuego desde la 10 del día hasta las 4 de la tarde con tal orden valor actividad e intrepidez de oficiales y soldados que estimo por fea cualquier ponderación no se reconoció en ningún coartía ni era preciso repetir las órdenes porque apenas estaba algo ordenado cuando ya se veía ejecutado con desmero tuvimos un momento de confusión y fue cuando reparamos la pérdida de las cubrillas del cañón mayor que teníamos no alcanzando los otros a las embarcaciones enemigas que se retiraban maliciosamente bobinando terrentes de fuego sobre nuestra gente pero socorridos por nuestros cañones pequeños montados en falcas logramos desconcertar con nuestra fusilería las embarcaciones grandes y pequeñas de tacón y heridos en un costado el comandante don Ramón Parton destrozadas las velas llamadas precipitados al agua muchos soldados al ver que sus embarcaciones se sobraban otros ya difuntos enlazados el pérdida atascón entre el estuendo de las armas y de la oscuridad del humo y el día más claro y sereno que el dios cuando salió de la cámara de la lancha calchonera se arropó a una falca y tomando otra de malverde huyó en compañía del sargento Rodríguez llevándose cuatro cañones y algunos soldados debido a la oscuridad producida por el humo todos estos dudaron escaparse del furor de nuestros soldados quienes por otra parte serían empeñados en el combate que duró hasta que horrorizados los enemigos del incesante fuego de la fusilería clamaron pidiendo a grandes voces misericordia pero en este momento se duró un rayo de luz que hizo descubrir a nuestras tropas el reverendo padre Fray Lucas Domingo que desde la cubierta de una lancha puesto de rodilla pedía por los misericordia y repentinamente todo el furor de nuestra gente se tornó en clemencia saltan a las embarcaciones abrazan a los hermanos heridos y con muertos y heridos empiezan a ejecutar los oficios propios de la caridad nuestros enemigos perdieron más de 40 hombres de los cuales tres han sido traídos y se ocultados en la iglesia heridos del capitán comandante don Ramón Pardo gravemente mortalmente otros soldados españoles y no de gravedad 17 españoles de tropa pero salvados no han podido tomarse razón de nuestra parte fueron heridos gravemente en el primer ataque José María Néstorosa y en el segundo Raimundo Llano Joaquín Peñuzales y Miguel Salas en la agonía el valeroso José María de Arce todos los vecinos de Cali hay otros muchos heridos no graves y pocos muertes los prisioneros son los que aparecen en la lista que acompañaré con ellos siendo los principales del reverendo padre Rey Lucas Domingo don José María delgado y Polo y don Felipe Grueso recomiendo a vuestra excelencia el mérito de todos los oficiales que todos sean distinguidos en el cumplimiento de sus respectivos deberes 200 años después de la batalla lo que queda como la cicatriz de la guerra del pasado es un ancla que se exhibe en la plaza del pueblo según los habitantes de Isfandé aquel ancla pertenció a uno de los barcos españoles pero la verdadera cicatriz que la guerra dejó en Isfandé es otra la efeméride de la batalla de Isfandé vuelve y ubica en el mapa de Colombia a una población perdida en su espesura desolada por el Estado y golpeada por el conflicto entre los diferentes grupos al margen de la ley y las fuerzas militares señala el periódico El País de Cali en un especial reportaje de Heine Ortiz del 30 de enero de 2012 que los habitantes precisan que están pasando tragedias desde el 2000 cuando llegó la maldad al pueblo como lo relató Doña Rosa Reina Aguirre con su mirada nublada por unas cataratas que la dejan ver menos cada vez dijo primero se metieron los padres luego los otros por allí sacaban muertos y los tiraban en bolsas por la orilla del río mataron a varios incluso un día sacaron a una señora y le cortaron el brazo eso nunca se había visto acá vivíamos tranquilos usted dejaba la puerta de su casa o de su tienda abierta y el ladrón no llegaba o la ropa afuera secando y allí le amanecía lo que Doña Rosa llamó la mandán debió ser el ataque de las fachas que arrasó con el puesto de la armada en el año 2000 o la desesperación de un profesor causada por parte de grupos paramilitares en el 2001 que define el docente Alfredo Oliveros hecho que provocó el desplazamiento total del pueblo en Isfondé quedaron solo 11 personas y hubo gente que jamás volvió también la verdad vocacionó un ataque el 1 de febrero del 2005 el cual fue catalogado como el barco más coruento de las guerrillas FARC y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez atacando con 300 guerrilleros facilitados por 3 infiltrados a la base de infantería de marina de Isfondé llevándose a 16 infantes de marina y dejando 25 heridos la mandán también fue entonces la que provocó que se formara el barrio de los desplazados debido a la huida de 141 familias de la zona montañosa del municipio al casco urbano por amenazas y miedo a retrasaciones de la FAF cuando en el 2007 la brigada 29 del ejército dio de baja a Pintro Polo pero las acciones de los grupos ilegales han mermado por el apoyo de la Armada Nacional el coronel Carlos Armando Castillo siendo comandante de la 4ta brigada de infantería de marina encargada de la seguridad del pacífico en la niñense aseguró que sus 3356 hombres tienen la moral muy alta y que la guerra se destacaban sin embargo brigó es evidente que la costa es un corredor por el cual tratan de entrar armas e insumos para la fabricación de los alcaloides y su posterior salida para los mercados negros internacionales por eso añadió es un área de disputa entre el Frente 29 de la FAF los rastrobos y otras bandas criminales cuando se llega a expandirse y se pisan las piedras de las escaleras del puerto lo primero que se respira es una tensa calma que ahoga el 12 de enero del 2012 la misma fecha en que se celebró el día de la infantería de marina un grupo de historiadores visitó Santa Bárbara de España surgió entonces la propuesta de conformar un comité histórico mandar a hacer una placa y citar al gobernador de Manino para conmemorar la batalla en su efeméride pero el Estado a excepción de la presencia de la hermana en la actualidad ha dejado en abandono a los pobladores de Isconde según datos del DAN solo el 1.2% de sus habitantes en Isconde tiene alcantarillado y otro 0.4% tiene acueducto lo cual significa que en todo el municipio solo a 60 personas entre 15.000 les llega el agua a sus casas la energía eléctrica es racional el 41% que recibe el servicio solo lo tienen por 3 o 4 horas a partir de la sede de la tarde según la personería municipal la desocupación es de los grandes problemas que asoltan este pueblo ribereño la utilización y reclutamiento forzado de menores de edad en el conflicto armado tuvo relación con la disputa territorial entre los actores delincuenciales solo el 3.3% tienen actividad económica en sus viviendas el otro 96.7% están destinados a sobrevivir del rebusque con lo que traiga el agua revuelto con los peces y lo que dé la tierra o sucumbir ante la tentación de la minería ilegal apadrinada por la guerrilla o los cultivos ilegales de las llamadas Pacrín la desolación se pasea con la brisa por las calles de Escuantel un pueblo del pacífico colombiano que tras 200 años de gloria sangre y fuego por la patria sigue esclavizado esta vez bajo el yugo del abandono y el rompido esta nota sobre Escuantel su bicentenario independista recibió para su creación efectiva motivación del señor vicealmirante Orlando Romero Reyes comandante de la fuerza naval del pacífico en Buenaventura en reunión que sostuve con él el 21 de junio del 2018 y ahora por la gentil invitación del actual comandante de esta fuerza señor vicealmirante Antonio José Martínez expongo a ellos y a su personal subordinado sacrificado servidor del pueblo con modestia les lindo mi plenitecía doy las gracias por la distinción causada y hago lojas al pueblo escuandereño mis hermanos pide más por la distinción bueno profesor usted prácticamente ha hecho la mayoría de batallas cuando yo también traía una parte gráfica tampoco venía preparado no 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 una parte gráfica y quisiera agregar una partecita al tema y luego sigamos bueno pues la mayoría de ustedes conocerán el tema de la batalla y expandece en las regiones del Cauca y Nariño pues obviamente esto mapa yo lo traje para que muchas veces público que no conoce la zona sepa ubicarse entonces sigamos aquí pueden ver para aquellos que no no conocen el tema aquí tenemos a la barba de escuandere la zona y yo le voy a señalar pues aquí Tumaco para que aquellas personas vayan visualizando que voy a hacer una pequeña anotación geográfica sobre la batalla sigamos bueno aquí ya está más en detalle pueden ver tan tan hacia adentro está la población que pueden ver aquí en delta correcto porque esto será el punto donde se va a desarrollar la batalla que habló el profesor sigamos bueno aquí pueden ver el río las imágenes del río sigamos pueden ver que era muy fácil para el tipo de embarcación del cual yo les he hablado a ustedes el mercantismo morreño que lo van a ver ahora correcto si podía navegar en este tipo de agua pero era muy susceptible a la baja marea que fue una de las tácticas que utilizaron los patriotas como yo no hablo de españoles en el lenguaje actual se habla de realistas o patriotas o patriotas o republicanos porque en realidad la guerra de independencia fue como una guerra civil fue un orden colonial contra un orden local correcto que buscaba una independencia del orden colonial de la madre España de la madre patria y en ambos bandos hubo de lado en los patriotas hubo españoles correcto nacionalidad española y hubo también de nuestras regiones y en las tropas españolas o realistas hubo venezolanos granadinos peruanos ecuatorianos ya era más por un concepto de ideología no de nacionalidad se usa frecuentemente decir españoles contra colombianos o lo malo eran los españoles lo bueno eran los colombianos primero de todo me insiste a Colombia en ese entonces como tal y segundo no es un cuento de malo o bueno hay que aclarar ese punto sigamos yo he querido dar una visualización de quien era nuestro adversario siempre hablamos del gobernador Miguel Tacón en los sitios noble español desde hoy gente noble era un oficial de marina veterano de la batalla de Trapalgar de las guerras napoleónicas del sitio de libertar de Toulouse tenía un amplio recorrido en la guerra napoleónica solo que en una maniobra naval él quedó gravemente herido en el pecho y por lo tanto por ese día después de eso fue destinado a trabajo de infantería pero eso no mermó su capacidad y por lo tanto era un enemigo muy temible si él no pudo vencer a los patriotas no fue por falta de habilidad sino por falta de recursos aquí está el caballero sigamos bueno aquí pueden ver como era más o menos se ha estudiado un poquito como era más o menos el bergantín solo que este es un bergantín inglés podrán ver tiene un poco de cañones pero el bergantín del morreño solo tenía un cañón de 8 libras y tenía más o menos unos 3 o 4 pedreros porque se habla pedreros eran pequeños cañoncitos de 2 libras que le metían una piedra y con eso disparaban sigamos una falca de la cual teníamos de ambos lados tanto los realistas como los patriotas una falquita vean aquí una barca cañonera con un cañón de 24 libras sigamos pero el que hablamos nosotros lo que habla el profesor era una cañonera de este pico solo que estaba enchapada en láminas de cobre o bronce en la parte del fondo para darle mayor resistencia sigamos aquí un palucho de los que se construían en Buena Ventura sigamos y lanchas pequeñas sigamos tipo de armamento tipo de armamento que he querido hacer una pequeña anotación no es que seamos expertos en armas el armamento que se tenía en esa época era de chispa y de origen francés y de origen inglés nosotros no se tiene hasta el momento pruebas de que existía armamento puramente de producción española de española existían unas escopetas no más sigamos lo que yo le he hablado a ustedes el tipo de cañones de la época el tipo de cañones de la época era de 36 libras 24, 18, 12, 8, 6 y hasta de 4 libras los más usados eran el de 24 correcto el de 18 el de 8 y el de 6 y los pedreros sigan las pequeñas este es de 8 libras sigamos este es el famoso pedrerito o culebrina de dos libritas o algo que se utilizaba en la corta de las embarcaciones sigamos este como hablamos del profesor Silva del cual tengo el honor de conocerlo y ser amigo de él es un cuadro de su libro en donde hace un linaje muy precisa de cómo se presentó la batalla de Escuander como pueden ver aquí el bergantín encallado las unidades españolas encalladas por la baja marea y nuestras grandísimas embarcaciones canopitas canoitas a las cuales se le adecuaban piezas de artillería malamente amarradas malamente sujetadas correcto y aquí cabe decir algo muy hábilmente oficial José Rodríguez alias Mosca él vio sigamos bueno estas dos anclas estaban estaban hablo de estaban en la entrada del batallón de Escuander pero estas anclas creemos creemos que son o eran de la Rosa de los Andes con el almirante Espejo antes del señor almirante Romero tratamos de buscarlas porque son dos piezas muy importantes históricas para tenerlas penetradas en un simple batallón no digo simple por menospreciarlo sino hablando históricamente estas deberían estar en un museo no creemos que sea de la batalla de Escuanderos Bergantín Moreña creemos que sea de la corgueta Rosa de los Andes pero se dice que hace unos años vino una embarcación chilena pidió esas anclas y las tienen expuestas en Chile cosa que no sabemos si de verdad o no y triste sería que se le hubieran entregado las dos por lo menos se hubieran dejado una para nuestra conservación solo que aquí me estoy adelantando porque me pusieron esta imagen en la Escuander cuando esto pertenece a la Rosa de los Andes lo único que me queda por agregar el combate ¿por qué se dio la batalla de Escuander? ¿por qué se llegó a eso? de esa población allá tan perdida porque la pregunta es ¿por qué no hubo esa batalla en otro lado o por qué se dio en ese lugar? en ese lugar se dio para hacerse la breve primero de todo fue muy importante y es que los historiadores centralizados desde Bogotá y Cartagena vieron importancia en el contexto histórico nosotros aquí en la región del sur occidente Valle, Cauca y Nariño tuvimos la primera batalla naval y la primera batalla terrestre que fue la de Bajo Palacé con la batalla en Bajo Palacé que se ganó más por por de buenas que por táctica militar porque realmente la preparación militar de los patriotas era nula era más de entusiasmo se gana esa batalla por el ímpetu de la caballería de José María Cabal José María José María y el oficial se vence esa batalla entonces nuestro querido gobernador tiene que escaparse de Popayán después va Pasto en Pasto también la situación se le complica y va y él se fuga a Barbacoa Barbacoa como ustedes verán es en la parte baja de Nariño pero ¿qué pasa allá? en estos pueblos tan apartados resulta que Barbacoa desde la época colonial como lo es hoy y esa región era la más grande abastecedora aurífera de oro para los localistas y después lo fue también para los patriotas el amigo Tacón era muy hábil para convencer la población a favor de la causa realista además esa causa realista estaba empujada y oígame bien en esa zona la mayoría de la población afrodescendiente y local era más realista que patriota por dos razones los patriotas y las tropas que venían de Quito para liberar Pasto cometieron muchos abusos muchas vejaciones contra la población y por lo tanto los esclavos que trabajaban en las minas o los libertos o esclavos libres que trabajaban en las minas correcto estaban todas a favor de los realistas porque también los realistas en Popayán dieron la primera el primer orden de movilización le perdonan yo no lo digo de manera ofensiva porque en ese entonces no se habrán afrodescendientes de los negros que eran esclavos les dieron la libertad a cambio de que lucharan por la causa realista entonces eso creó animatrización contra los patriotas cosa que él supo utilizar muy bien en esa zona de Barbacoa de Escuandé de Vicale donde estaban las minas por el raposo entonces ¿qué ocurrió? ante esa situación de efervescencia y todo él enviaba los cargamentos de oro al Perú ya ve a Guayaquil a través a través de la biopatía me lo puede mostrar el segundo mapa el segundo mapa de la vida entonces él estaba ubicado ya enviaba pero él le preocupaba enormemente para mostrarle más o menos ubicarlos en el contexto geográfico no este ¿sí? aquí estaba en partida si no me importa es que no se puede vocalizar correcto él tenía en esa situación él controlaba Tumaco esta zona pero Escuandé era muy rebelde ¿ya? además por ahí había un cura no me acuerdo el nombre había un curita también muy rebelde muy a favor de los rebeldes y él inclusive mandó una expedición a Buenaventura de dos goletas porque sabía que ahí los patriotas estaban construyendo embarcaciones antes de la operación de Escuandé ¿correcto? y después mandó tropas para para asiguar Escuandé pero él también tenía mucho miedo por el constante la constante comunicación entre los rebeldes de Guayaquil y Popayán entonces él decidió atacar a esa población y eliminar de una vez por toda la amenaza patriota Escuandé pidió ayuda a Popayán en Popayán no tenían tropas pero en Cali sí hubo voluntarios hubo 80 infantes 100 jinetes correcto lanceros y llegaron a Buenaventura como dijo el profesor allá construyeron embarcaciones se les agregó población de Buenaventura y comenzó la campaña de la batalla Escuandé que ya él se la dijo a ustedes y yo no no tengo nada más que agregarle era la única parte que quería ponerle entonces este caballero también tenía miedo que le fueran a cerrar cuando cuando los patriotas llegaron por la flota Escuandé ellos se metieron aquí por un estero el tapaje y tenía miedo que le cerraran la entrada del río Patía correcto para llegar a Barbacoa no sé Patía creo que sí y toda esta zona y lo dejaran completamente aislado por eso el afán de atacar Escuandé para evitar ese riesgo de quedar completamente aislado y ser derrotado por medio de un sitio cosa que no se dijo pero si se vio en Escuandé y le tocó irse y ahí en adelante él se jugó para para el Perú después de allí cuando terminó la independencia él terminó en Cuba en Cuba le dieron el título de Duque 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 de Cuba después ocupó unos cargos en ciudades españolas y de ahí falleció bueno este es el tema Escuandé ahora le voy a hablar Rosa de los Andes bueno el tema Rosita de los Andes es un nombre muy romántico quizás muchos no lo conocen no lo dominan o no quieren hablar porque todas nuestras marinas así a uno les duela nuestros orígenes son pirates coscorsarios de mercenarios de gente que luchaba algunos románticos pero la mayoría por el botín así fue como creció nuestra marina la Nostradamada y la de los demás países latinoamericanos entonces el tema de la Rosa de los Andes es un tema muy curioso del cual no muchos conocen es una embarcación inglesa en 1817 estamos hablando de la independencia en Chile O'Higgins manda a traer un oficial inglés un almirante inglés Lord Cochrane que estaba prófugo en Francia a raíz de unos escándalos financieros pero tenía mucha experiencia naval entonces contratan en Inglaterra un oficial un capitán de corbeta inglés llamado José Ellingworth Hunt ese nombre va a quedar en los análisis históricos de toda la costa pacífica ¿por qué? entonces a él lo contratan esta embarcación Rosa es una corbeta que tiene aparejos de fragata ustedes ya vieron que les hice la diferencia y él empieza para evitar los espías españoles y también la policía inglesa que perseguía Lord Cochrane empieza a crear una finta empieza cogen esta esta embarcación que está en el río Támesis allá anclada en espera de alguna ubicación porque acuérdense cuando termina la guerra Napoleónicas Europa se llena de material desecho de guerra y obviamente América era el negocio para deshacerse de esa mercancía entonces arrienda de esa embarcación y él viaja a los Países Bajos para hacer entender que esa embarcación la están preparando para llevar colonos en la Colombia Británica mientras está haciendo esa finta una noche él regresa a Inglaterra embarca rápidamente tripulación obviamente toda europea mercenaria contratada con promesas de botín y van a Francia recogen rápidamente a Lord Cochrane y los llevan a Chile se van a decir bueno pero ya lo resto que tiene que ver con nosotros y con el Pacífico es una aventura bueno ahí empieza el temita cuando él llega y cumple la misión en Valparaíso en Chile ven que esta embarcación está muy bien en muy buen estado muy bien armada y O'Higgins se da cuenta algo que en nuestra historia y aquí hablo un paréntesis nuestra historia se dice que la independencia llegó con la batalla de Boyacá y que todas las batallas de tierra fueron las que definieron la independencia yo tengo ahí un tema polémico yo digo que la verdadera independencia de nuestras tierras se logró en el mar no en tierra porque la batalla de Boyacá fue en 1819 y realmente nosotros logramos una independencia con la batalla de Maracaibo en 1823 cuatro años después y en ese lapso hubo batallas de todo tipo es más estuvimos a punto de ser reconquistados por los españoles nuevamente y perder definitivamente nuestra independencia obviamente eso no es polémica de este discurso pero O'Higgins la tenía muy clara Bolívar no Bolívar era más no era muy afecto al tema naval O'Higgins dijo nosotros hemos ganado Chacabuco siguen otras batallas pero la verdad la independencia se logra en el mar y en el mar los españoles estaban eran los ahí si hablo de españoles porque la marina era completamente española tenían el dominio del mar entonces él llega contratan al señor Inningworth lo vuelven oficial de la marina chilena y sigamos aquí pueden ver la corbeta Rose tres palos tiene aparejo de fragata tiene un peso de 200 toneladas tiene 36 cañones capacidad para 270 tripulantes cuatro embarcaciones para 80 infantes de marina escúchenme bien los infantes de marina también aquí hay polémicas porque se dice que Nisquandé fue la primera operación de los infantes de marina de nuestra nación cuando nuestro amigo José Rodríguez desembarcó parte en las orillas como dijo usted con groserías y todo a provocar los españoles para que ingresaran al río porque realmente la batalla tenía que ser naval pero él combinó uso de gente en tierra y uso de embarcaciones se dice que es ese pero también ellos tenían el concepto muy claro de la infantería marina y montaron 80 hombres en su mayoría chilenos mandados por oficiales ingleses franceses y norteamericanos ¿por qué? sigamos aquí ya en la Rose sigamos y aquí ya está convertida en Rosa de los Andes ¿por qué se llama Rosa de los Andes? ¿por qué nuevamente ustedes se preguntarán este señor nos está hablando de cosas de Chile de Inglaterra que no tienen nada que ver con nosotros O'Higgins lo contrata la corbeta se llama Rose Rosa en inglés la llama de los Andes porque no tienen plata para comprar esa embarcación y ponerle la bandera chilena entonces se emana un decreto en donde todo el ejército de los Andes argentinos y chilenos de su paga le tienen que descontar un 30% y con ese dinero compran los 100 mil pesos que valía esa embarcación en ese entonces entonces él en honor al ejército de los Andes le ponen la Rosa de los Andes y no Rose como estaba nomás en inglés John Higgins nuevamente abre lo que se llama la guerra de Corso Corsaria es decir ustedes me van a capturar embarcaciones del enemigo me traen el botín parte para ustedes y parte para nosotros que hemos hecho el esfuerzo de comprar esa embarcación y podernos restituir los fondos y otra orden que ahora verán hay algo interesante que tiene que ver con Buenaventura ustedes me van a liberar todos los territorios que van desde Chile hasta California del dominio español listo entonces el hombre se arma tiene toda su tripulación tiene toda su gente al armamento compra la embarcación y arranca las operaciones llega en las costas del Perú en las costas del Perú capturan una fragata la piedad no, no la piedad no era otra otra fragata con 60 mil pesos imagínense es una riqueza enorme en ese entonces imagínense que la corbeta costó 100 mil y capturan eso la envían para Chile pero eso despierta las alertas de la flota española y también de varios países amigos porque resulta que ellos empiezan a interceptar cualquier cantidad de embarcaciones y muchas pertenecían a sus países amigos y ponen la queja entonces él decide salir de las aguas del Perú y entra en las aguas ecuatorianas sigamos y entra en el Golfo de Guayaquil y en el Golfo de Guayaquil se encuentra con otra fragata española la piedad tan ligera y hábil como la de él pero él los engaña porque él va con la bandera española se aproxima y empieza un combate de tres horas de fuego completo ambas unidades quedan gravemente averiadas la española se retira y él sale a alta mar es rescatado por unas balleneras norteamericanas de las cuales mucha tripulación norteamericana se ofrece voluntario para servir con él y se va a las islas Galapagos aquí miren esta es una imagen del combate de la corbeta chilena de Rosa de los Andes con la embarcación española sigamos aquí se va a la isla Galapagos a reparar las heridas rescatar su gente darles descanso sigamos y rápidamente reparar el casco si yo les muestro este es el Beagle pero de todas maneras les muestro como se reparaban en ese entonces las embarcaciones era un calafateo se dice en términos naval sigamos y entonces ahí llega y decide me voy para Panamá voy a hacer la guerra corsaria en Panamá en Panamá llega captura varios bergantines todos los bergantines que captura los reenvía a Valparaíso con toda su carga y la cosa se está volviendo un negocio interesante y entonces dice no me voy a ir a la ciudad de Panamá porque allá tengo 500 compatriotas de la expedición de MacGregor MacGregor era el cuñado de Bolívar que había intentado hacer una expedición de invasión de Panamá le fue muy mal y el mariscal Oré que estaba a cargo de la gobernación de Panamá tenía en sus cárceles 500 ingleses en las condiciones más infrumanas muriendo día a día entonces él decide ir y tratar de liberarlos les recuerdo el mariscal Oré fue capturado por Padilla en 1880 era capturado en 1815 ojo a mí se me olvidó decirle porque yo no soy experto en las fechas como el profe esta operación arranca en abril de 1819 estamos en 1819 es el año de la batalla de Boyacá y ahora van a ver qué incidencia tiene eso en este tema él ataca la isla de Taboga esa es esa esgrita chiquita que está ahí al frente de Panamá y hace la primera operación de desembarco de infantería marina enfrenta valientemente un fuerte a Barbetta Barbetta es un fuerte redondo que no tiene espalda sino la montaña con ocho cañones lo destruye captura la población eso alerta Panamá y él va a sitiar Panamá pero no tiene la capacidad de sitiarla manda a unos emisarios le recalco nuevamente lo que yo he interrumpido el Mariscal Oré era un oficial español que había sido capturado por Padilla en 1815 a inicios de 1815 encarcelado en las mazmorras de Cartagena con toda su tripulación toda la mayoría de su tripulación había sido ejecutada de la manera más sangrienta para que sepan que el tema de los malos y los buenos aquí es muy relativo porque los hechos sangrientos se dieron por ambos lados y ahí se origina mucho de nuestras situaciones hoy en día la habían sido ejecutados y él había sido liberado cuando el Mariscal Pablo Mourinho el pacificador había sitiado Cartagena y obviamente lo liberó a él entonces se pueden imaginar el resentimiento que tenía el caballero además de que había otra cosa en ese entonces había una cédula real o como se dice una ley que decía que todo extranjero al servicio de los patriotas tenía que ser ejecutado entonces el tipo no se transó con el inglés no le entregó los prisioneros entonces a nuestro amigo Illyward le tocó retirarse ¿ya? sigamos bueno él se retira pero escucha que Bolívar había tenido un resultado victorioso en Boyacá y decide ir a darle auxilio en las costas del pacífico especialmente de la nueva granada o no de colombia sino de la nueva granada y se dirige a Gorgona y en Gorgona en la isla de Gorgona para que sepan que también hay muchas historietas habían unos oficiales patriotas que estaban confinados y le explican más o menos la situación militar de la costa pacífica desde Esmeraldas más o menos hasta Buenaventura y entonces él inicia el proceso de liberación de esta zona entonces él empieza llega a Buenaventura y aquí hay un caso curioso Buenaventura Tomaco Guapi tuvimos la bandera chilena y se ha mucho tiempito y la liberación cuando él llegaba a Buenaventura Guagaba Pinto decía bajo el auspicio del gobierno de Chile ustedes están libres y pum la bandera de Chile quizá lo decía simplemente para señalar el agradecimiento nunca lo sabremos eso es una duda pero aquí en estos territorios aquí es el proceso de liberación libera Guapi libera Barbacoa libera toda esa zona obviamente haciendo la guerra de Corso cualquier barquito que pasaba por ahí y me arreglaba el presupuesto pues servía porque acuérdense que esto era con un fin financiero también vuelvo y repito la guerra en toda la historia y eso no me lo no me lo rebate nadie la guerra es comercial la parte patriota heroísmo religión bandera o eso por debajo siempre hay una motivación comercial muy grande entonces se libera son seis meses largo él tiene la población la marinería muy cansada enfermedades la tiene reducida a la mitad entonces llega y dice no me voy a ir hacia las aguas del Chocó que las temperaturas son un poco mejores me voy a descansar y llega pongamos la el mapa que sigue eso él llega a Bahía Cupica Santander le manda ya mensajes al gobierno de Chile que no tienen armas para proseguir la campaña libertadora pero aquí viene un evento histórico muy importante con repercusiones hasta hoy en día ¿cuál es? en Bahía Cupica él escucha que los españoles estaban intentando una operación de invasión del Chocó y él coge con cien hombres y una chalupa de para capacidad de treinta hombres y un cañón de veinticuatro libras y hace una proeza no militar científica él llega aquí al río Napipi ¿lo ven ahí el río Napipi? o Napipi él coge Bahía Cupica carga esa chalupa con cien hombres y nativos pasa una colina que ahí llega al Atrato y de ahí llega al Caribe demostrando que sí se podía con una embarcación llegar al otro océano cosa que nadie había realizado en esa época y él mismo diseñó toda esa ruta y se la mandó a su amigo Alexander von Humboldt y de ahí a esa fecha hoy está la discusión del tema del canal navegable del cual yo no entro porque no soy conocedor no soy jugólogo no soy ingeniero pero lo admirable es que en 1819 ese caballero coge una chalupa con cien hombres y se recorre esa selva es que yo los pongo a caminar a ustedes ahora de aquí de Buenaventura no más ahí a Málaga a pie por los esteros a ver y vamos a ver cuánto llegamos con la lengua afuera y ahí estamos hablando esa gente coge se cruza eso llega al atrato y llega al caribe y en un mes regresa lo que pasa es que cuando ocurre este tema y él estaba planeando porque él también se fue allá a descansar porque querían tomar a Panamá junto con el general Cancino que tenía los indígenas y sus tropas él por acá y el otro famoso corsario a Uri en San Andrés y Providencia poder encerrar a Panamá y cogerlo obviamente esa operación no se realizó por falta de recursos y coordinación y entonces él ya cuando regresa no encuentra a los españoles al Caribe y regresa y sabe que los españoles los realistas no perdieron tiempo y reconquistan toda esa zona que él había liberado con su banderita de Chile entonces sigamos bueno él regresa reinicia otra vez libera Buenaventura libera Guapi libera Tumaco la resistencia esta vez fue más dura los indígenas a favor de los realistas utilizaron flechas envenenadas le matan casi 25 tripulantes esto les causa rabia y él entra y fusila los gobernadores de Guapi los gobernadores de Micae y comete ciertos abusos a la población lo cual le lleva eso a ciertas reclamaciones y quejas toda esta situación cuando usted está de esta situación en el callado los españoles dicen oiga aquí hay que armar algo porque esto está muy agorotado esa zona del sur de la Nueva Granada y mandan la fragata prueba con otra fragata la Nora no me recuerdo cuál pero esa tuvo que retirarse ahí mismo por daños pero la fragata prueba ojola la Rosa de los Andes era de 200 toneladas esta era de 1400 con 45 cañones 400 tripulantes y un oficial muy muy bueno Antonio Bacaro con mucha veteranía y muy hábil primero ellos se dirigen al Guayaquil porque tenían miedo de que iba a haber una invasión chilena Guayaquil cosa que no se dio y de una vez lo mandan a buscar la Rosa de los Andes por eso se llama la batalla de Cabo Manglares o la batalla de Gorgona cosa que casi cree que en Gorgona no ha pasado nada y miren todo un poquito de cosas que uno va sacándole de historia el amigo Willingworth con la Rosa de los Andes está navegando por Cabo Manglares Cabo Manglares bueno entonces no retiremos ustedes todos saben donde queda Cabo Manglares no es cierto más o menos bueno el frente está muy muy cercano a Gorgona entonces se detectan el uno al otro ya lo que pasa entonces el amigo inglés con una unidad reducida inclusive en hombres reducida a la mitad ya no con sus 36 cañones sino con 30 cañones el caballero como gran navegante inglés veterano de la guerra napoleónica él dice no señor me voy derecho al abordaje y me voy a chocarlo de frente se tira estamos hablando ya en el mes de mayo de 1820 se tira en contra pero el otro es muy aviso y se da un cañoneo y una pelea más o menos de 4 horas hasta que llega la noche ambos están golpeaditos y el amigo Ellingworth dice esa embarcación es muy pesada y yo creo que va a una operación anfibia o de retoma de la costa de los puertos del pacífico y se va a Gorgona en la parte que no tiene tanto fondale que no es tan profunda para provocarlo y hacerlo venir y probablemente por su mayor peso evitarle que tuviera maniobra y poderlo abordar entonces Gorgona fue un elemento naval para poder tenderle la trampa a la embarcación cosa que no cayó en esa trampa ¿por qué? la artillería del prueba era mucho de mayor alcance entonces lo manejó a distancia y nuevamente al día siguiente una batalla de casi 9 horas de cañoneos y donde la rosa de los Andes lleva la peor parte en un momento que él el capitán Killingworth ya estaba casi listo a abordarla que ha herido gravemente en la cara por eso él esa herida posteriormente la tapa con una lámina de plata y ahí lo llaman care plata pero su segundo que no sabía las intenciones inmediatamente da media vuelta y escapa ¿y escapa dónde? a Iscuandé entonces utiliza la marea del río o la corriente e ingresa a la población de Iscuandé para reparar la embarcación la corbeta y el español ya no puede ingresar allí entonces se retira en Iscuandé él repara los daños cura parte de la población y sale nuevamente hace otras guerras de corzo captura dos o tres mergantines y decide regresar a Chile pero antes de eso entra a repostar a Iscuandé y tan de malas que queda encallado y no lo pueden sacar más de ahí el tema de las dos anclas que yo les mostré a ustedes esas anclas las hemos identificado no tanto como el morreño de Iscuandé sino como la rosa de los Andes porque esa quedó encallada y bajaron todo el armamento y bajaron las anclas bajaron todos los aparejos y todo y es muy probable que esas anclas que están ahí eran de la rosa de los Andes y lo que más confirma eso es que los chilenos vinieron o intentaron que se las dieran no sabemos si aún está en el batallón en Iscuandé sería bueno averiguarlo entonces naufraga no se puede hacer nada él licencia la marinería y él y a una parte de la tripulación no sabemos exactamente si fue caminando a Cali o en una de las naves capturadas en su operación Corsari bajan en Guayaquil se incorporan a las tropas de Bolívar y luchan hasta Ayacucho y él muy valientemente es ascendido a general y él ya después termina la guerra de independencia ya después siguen otras guerras peores que la independencia porque no sabemos si fue más agriento el post independencia o cuando éramos colonia española tristemente porque inmediatamente agarran las luchas internas Ecuador contra Perú Perú contra Ecuador Bolivia Perú contra Chile Ecuador tuvo la guerra contra Colombia y él posteriormente tiene cargos en el Ecuador importantes terminando como almirante en la flota ecuatoriana en la flota peruana también se casa con quiteña y en el 55 él muere aquí cabe recordar algo para que sepan la caballerosidad del marido inglés recuerden que nosotros venimos somos originarios de los ingleses la marina colombiana la RC es formación inglesa cuando se me olvidó meterles esa parte cuando él decidió ir a Panamá y llegó a la isla Taboga él capturó un bergantín allí cuando hicieron una inspección de la mercancía había un personaje Vicente Rocafuerte que tenía una buena cantidad de oro eran sus ahorros pero Inisbor cuando vio que él era de origen ecuatoriano él dijo a su tripulación nosotros hacemos guerra corsaria por una bandera y por el nombre de Chile pero nosotros no somos piratas y le respetó toda esa fortuna que era bastante grande este caballero Vicente Rocafuerte fue el futuro presidente del Ecuador y no olvidó ese hecho por eso él más adelante este oficial inglés prácticamente tuvo el Ecuador como su segunda patria hasta su muerte este es el tema de la Rosa de los Andes y como pueden ver no muchos la conocen pero está muy ligada a nuestra historia y por eso sí en Gorgona hubo batallas en nuestras costas hubo batallas y cuando yo hablé con Julie que me decía Marco pero es que qué actividades patrióticas a excepción de Isquande hay en nuestras costas le dije no hay cosas hay bastantes lo que pasa es que hay que buscarlas un poquito y aquí les traje esto para rematar tengo otro temita este sí es un poquito para dejarles la inquietud no les digo de que eso es completamente cierto es una pequeña investigación que estamos haciendo para concientizar ojo que en la reserva el capitán el capitán de de corbeta García Hernando García él está fomentando la creación de un museo naval en Buenaventura sigamos con las fortificaciones y en una de esas investigaciones haciendo nosotros por curiosidad con un arqueólogo en la incidua de Bogotá Buenaventura fortificaciones desde hace mucho tiempo yo averiguaba en la universidad del valle y decía bueno pero Buenaventura bueno se habla de la independencia tuvo fortificaciones no no hay no Buenaventura nunca se dieron chozas baja y para el contacto bueno seguimos buscando sigamos el número 2 allá no no estos son 5 minuticos es para dejar la inquietud hagamos rápidamente allí ese mapa si se puede agrandar bien si no no se preocupe en los siguientes les puedo explicar si hubo fortificaciones en Buenaventura las fortificaciones no son sólo de Cartagena pero no ese tamaño se podrá ampliar abajo en la barrita del tamaño eso y bajar la imagen como pueden ver ustedes este es un mapa yo comienzo de Miluch de la mapoteca de la biblioteca nacional aquí pueden ver esta es la isla de Cascajala aquí pueden ver una fortificación a barbeta que es así a media luna y aquí en punta soldado una fortificación estrella estilo que se utilizaba en la época napoleónica yo sorpresa nos habían dicho que no había y aquí toda una descripción en español antiguo sigamos aquí ya está ampliada pueden ver el caserío de Buenaventura bueno Buenaventura bueno sí eran chozas pero pero tenía su fortificación ¿sí? ya sigamos aquí estrella Eisi y el arqueólogo de Isiva hizo la siguiente estudio sigamos a través del satélite aquí tienen la punta soldado él vio diferencias de coloración en el terreno arqueológicamente el terreno así hayan pasado siglos donde ha habido remoción del terreno los colores son diferentes a cuando el terreno es virgen sigamos aquí él hizo un diseño una diagramación aquí pueden ver parte de la estrella de la fortificación aquí se supone que eran los caseríos sigamos sigamos aquí él hizo un diseño con las sombras en donde se fue la punta y la casa de la guarnición sigamos y ¿por qué no sale esto? esto es un diseño de una fortificación en Buenaventura esto está en la mapoteca del archivo nacional mirenlo ahí entonces el diseño que les hice de la punta de la fortificación correcto que es el baluarte está muy comparable con este diseño que es original de la época dándonos una cierta seguridad de fortificaciones en la bahía sigamos exacto él hace toda la señalización estas son las habitaciones o los polvorines sigamos este es un mapa antiguo sigamos esta es otra fortificación en Buenaventura entonces son dos mapas de la mapoteca inclusive en los mapas para atrás había habitaciones había construcciones en Buenaventura de tipo colonial con toda su estructura no hay un cuento de que eran chosas nomás no ese cuento no era como tan válido había toda una arquitectura colonial que bueno sería hacer así sea maquetas o reproducciones y todo para explicarle esto a la población bueno este es más o menos el cuento el tratado de hacerlo lo más inherible posible espero les haya quedado algo de esto que si en el pacífico hay historia y que esta población también sufrió mucho y luchó mucho por obtenerla y la independencia no fue solo en Cartagena y en Bogotá también fue en nuestras costas del pacífico muchas gracias 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 aplausos gracias gracias